Me voy a aventar al agua al fin que yo se nadar Para ser un boche de agua se me hace pequeño el mar Estos versos los compuse para Leopoldo Aguilar Como todo michoacano se le ha sabido rifar Siempre trabajando duro para poder progresar A la edad de 14 años a Houston logró llegar Se me halla una polvadera y es que el guache va llegando Tomando vino y cerveza de la vida disfrutando Con su reina y sus princesas siempre lo verán paseando Siguiendo siempre el ejemplo que sus padres le enseñaron Ser muy humilde y sincero siempre trabajando honrado Por ahí dicen lo contrario pero no lo han comprobado Ahora se siente orgulloso pues su sueño ha realizado Tiene su propio negocio con esfuerzo lo ha logrado Con su frente siempre en alto el guache no se ha rajado Ya me voy mi compa polo ya te cante tu corrido Esto es muy cierto señores no es mentira lo que digo Este es tu primo Raúl y su grupo consentido En el vino tiene un marido mucho más feliz Y sev... Pero... 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 El… Gracias.